¿Podríamos hoy hablar que el liderato es cosa de dos en nuestro torneo? Sí, ya, ahora sí, ya, es cosa, es decir, de aquí al cierre, ya es cosa de dos. Me parece, por lo que se ha visto, que sí, va a ser el Liga Deportiva Nolense y el Deportivo Zapriza que van a pelear por ese primer lugar y claramente tienen algunos puntos por delante, además de que el calendario va a pesar un poco a favor de estos dos. ¿Es cosa de dos o es cosa de uno? Yo creo que es cosa de uno, porque viendo el funcionamiento del Zapriza el sábado contra el Santos, ayer contra este equipo panameño, no me genera tanta confianza de que en las próximas fechas y que está metido el Clásico Nacional, el Zapriza le puede aguantar el ritmo a Liga Deportiva Nolense. Errores en defensa, baja en David Ramírez, que no lo tiene disponible, y al final lo que se ve en cancha del Zapriza comparado con lo que está haciendo la Liga en cancha, sí me parece que puede ser cosa de uno, tal vez en las próximas dos jornadas. Exactamente, porque decir ahorita que es cosa de uno, en este momento me parece muy apresurado. Porque es que al final, Solís... En dos o tres partidos... En dos jornadas está incluido el Clásico. Exacto. Ahí usted ya podríamos ver si definitivamente va a seguir en dos o si ya Liga Deportiva Nolense da el salto. La ventaja, entre comillas, del Zapriza, que no está jugando tan bien en las últimas dos jornadas, es que el sábado enfrenta a Guadalupe, que es de los equipos más flojos del campeonato. Por ahí puede respirar tal vez el equipo de Centeno, pero ya luego tiene con Kaká y se topa el Clásico. Que por ahí es donde yo veo la gran diferencia de lo que está jugando hoy la Liga a lo que está haciendo el Zapriza. Son 24 puntos los que hacen falta. La diferencia son ocho potenciales, ¿verdad?, de la Liga para el Zapriza. Yo creo que ese Clásico es el que va a definir si realmente la Liga se despega. Yo lo siento sólido a la Liga. Y eso calendario del Zapriza más complicado. Yo ahorita es de dos, pero tal vez en la fecha 17 sea solamente de uno.